Hola ¿Cómo están? Estoy para hacer unas velas de soja, que tenía esta cera de soja guardada, así que bueno, se me dio por hacer estas velitas, no voy a hacer un tutorial tutorial, pero les voy a contar un poco como se hacen, es super sencillo, la verdad es muy fácil, no hay mucho que hacer, ni que contar, así que bueno, les voy a contar un poco que es lo que se necesita y bueno, vamos a hacer el proceso juntos, pero la verdad que es un proceso muy 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 fácil de hacer las velas de soja, así que bueno, bienvenidos y acompañenme en este proceso. Obviamente lo primero que vamos a necesitar es tener la cera de soja, que es esta de acá, que es la cera de soja, que esto es todo lo que yo tenía, así que la voy a usar toda, voy a hacer varias velas, así que la voy a usar toda. Lo que tiene la cera de soja es que para hacer las velas necesitamos frascos porque no se sostiene como una vela de parafina, entonces la hacemos dentro de un frasco y ahí se consume la vela. Es una mejor alternativa que la parafina para nosotros y para el medio ambiente, es más saludable para nosotros y también para el planeta. Lo que tiene de bueno también es que cuando se termina lo limpias y el frasco queda como si no hubiera tenido nada, no es algo que queda pegajoso como la parafina, así que la verdad que es una buena forma de hacer velas que está copada y que obviamente es mejor para nosotros y para el planeta, así que qué mejor que estas velas de soja. Lo otro que vamos a necesitar entonces obviamente van a ser frasquitos que yo tengo acá, frasquitos reciclados de algunas cosas que me han venido y también se pueden usar este tipo de latas, yo estas latas las tengo de alimento de mis perros, así que en estas latas también se pueden hacer. Obviamente el pavilo, 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 que es para que se prendan las velitas, el porta pavilo que tenemos acá. Y esto con lo que está jugando mago, que es silicona, que con esta pistola de calor vamos a pegar estos portapavilo, los que les acabo de decir, los vamos a pegar al frasco con esto. No es 100% necesario tenerlo, también se puede hacer sin pegarlo, pero yo recomiendo que lo hagas con esto porque yo lo he intentado hacer, me han salido, pero cuando se empieza a consumir la vela ya más al final ahí es donde se empieza a desestabilizar. Así que esto está bueno para que se quede bien firme y se sostenga bien el pavilo al frasquito. Ah, y lo último, no lo último, no lo antes, lo último que vamos a necesitar es una olla que solamente la usemos para esto, que no se mezcle con nuestras comidas. En este caso tengo una donde va a ir el agua y esta donde va a ir la cera. Esta se apoya así. Está bueno que consigas, si conseguís una siesta buenísima, ya directamente lo compras para este uso y listo, y ya tenés esto para guardarlo y para usar con esto. Pero bueno, la idea es que vaya el agua en la grande y acá ponemos la cera y se derrita y luego esto lo ponemos dentro de los frascos. Van a ver que es un proceso muy, muy, muy sencillo. Y lo último son las esencias para darle aroma a nuestras velitas. Pueden elegir las esencias que quieran, yo elegí citronela, sandía, tanela, vainilla y jazmín. Así que bueno, pueden elegir lo que ustedes quieran y perfuman las velas con eso. Después arriba le pueden poner, que ya van a ver, hojitas secas o cositas para decorar, que ya lo van a ver. Eso es libre, así que ustedes lo pueden elegir lo que quieran. Bueno, nos ponemos manos a la obra y terminamos con la charla y nos ponemos manos a la obra con esto. Lo primero que voy a hacer es pegar los pabilos a la vela y ya después tranquila, derrito esto todo y ya después lo puedo poner en los fresquitos ya listos y con el cosito pegado. Así que bueno, nos vamos al proceso. Gracias. 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 Bueno, ahora hay que esperar a que esto se enfríe un poco. Yo no le pongo el aceite ni bien lo he hecho, espero que se enfríe un poco la cera, así no se calienta tanto el aceite y siento que se puede evaporar el aroma. No sé. Pero bueno, me gusta esperar a que esto esté ya un poco más frío. Como ven está súper amarillo. Esto se va a poner blanco, así que cuando esté un poquito más clarito le voy a echar el olorcito. No puedo creer que me alcanzó justo, o sea, todos los frascos que tenía y usé toda la cera y me alcanzó justo para todos los frascos. O sea, me suelen pasar estas cosas, como que tengo, como que sin querer me alcanza la preparación para los frascos o para los platos o para lo que tengo que hacer. No sé, muy loco. Así que bueno, vamos a esperar a que se enfríe. Bueno, mientras se van enfriando las velitas, quería aprovechar este momento para contarles una suscriptora del canal. Me pidió que les haga un tutorial de los saumos que hice hace unos videos atrás. Este saumo viene de esa camada del video que está atrás, que pueden buscarlo, que se los dejo en la descripción si quieren, que es un video donde hice saumos. Y me pidió el tutorial. Quería aprovechar este momento para explicarles un poco cómo lo hice, ya que no voy a hacer saumos dentro de un tiempo, no sé cuándo haré de nuevo, porque para hacer los saumos necesitamos las hierbas frescas. Y esas hierbas que yo usé, estas hierbas que usé para hacer estos saumos, las había traído de Córdoba. De un viaje que me hice a Córdoba, agarré hierbas frescas y me las traje frescas para hacer estos saumos. Como estoy acá en Buenos Aires y no tengo acceso a ese tipo de plantas en cantidad, no estoy haciendo ahora, entonces no creo que haga dentro de un tiempo hasta que me vaya de viaje. Así que bueno, les quería contar un poquito acá cómo hacerlo, porque es muy sencillo. Y pueden ir a ver el otro video si quieren, donde van a ver bien el proceso. No muy explicado, pero van a poder ver el proceso porque es muy sencillo. Lo que tienen que tener en cuenta es que las plantas tienen que estar frescas para poderse ir enrolladas y que no se rompan. Una vez que tienen las plantas frescas, lo único que tienen que hacer es armar puñaditos de plantas, bastante grandes porque después lo van a apretar con el hilo. Este hilo es hilo barrilete, el hilo que se usa para matar las pisas o hilo barrilete, se le dice acá en Argentina, no sé qué otro nombre tiene. Pero bueno, es un hilo de algodón que se quema y se quema bien. Lo único que hay que hacer es juntar las plantas que uno quiera y enrollarlas, 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 enrollarlas a grosso modo. La verdad es que yo lo hice por primera vez, estos ahumos, fueron los primeros ahumos que hice en mi vida. Y bueno, nada, enrollar. Enrollar, enrollar con presión, como pueden ver acá, no sé si lo verán. Y enrollar, y una vez que esto está enrollado, hacemos un nudito y lo colgamos así hasta que se seque. Y una vez que está seco, queda como este es ahumo y simplemente hay que prenderlo y listo. Y bueno, espero que los hagan. Si los hacen, etiquétenme en Instagram si quieren, pueden seguirme en Instagram, que se los dejo abajo en la descripción para que me sigan. Y hagan los ahumos y me etiquetan, me lo comparten. Bueno, seguimos con las velas. Ahora, un ratito, cuando se enfríen, le vamos a poner el perfume. Y después la decoración. Y listo. Era también un proceso muy sencillo. Bueno, ahora sí, las tengo divididas para no olvidarme cuál olor es cuál. Así que tengo divididas por olores para después no olvidarme cuál es cuál. Y les voy a poner arriba hojitas secas, naranja seca, algunas cositas para diferenciarlas. Pero hasta no ponerle eso, las voy a tener así separadas por aroma para acordarme cuál es cuál. Por otro lado, mientras tomo un poquito de aire acá, que hace mucho calor. Nada, estas cositas que estamos haciendo hoy, las velitas y las ahumos, están buenas para regalar. Quería aprovechar eso también para compartirles eso que están buenas para regalar. Ahora que vienen las fiestas y la gente quiere regalar cosas, están buenas estas opciones. Que son cosas artesanales, hechas con la mano, hechas a mano, con amor. Y que pueden venir bárbaras para un regalito, un detalle de Navidad. La verdad es que estas velas, van a ver ahora cuando las decoremos, quedan tan lindas. Que nada, la verdad que están muy bien para regalar. Igual los ahumos, la verdad que son lindos regalos para hacer. Así que bueno, espero que lo hagan, si les gusta la idea. Y si lo regalan, bueno, que lo regalen con mucho amor. Creo que está bueno hacer cosas a mano y regalarlas, es un lindo gesto. También para el que lo hace y el que lo regala. No solamente para que lo recibe, sino también para uno cuando lo regala. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video